Ya tenemos hoy por fin la publicación oficial de las recompensas del pase de Worlds 2023 y tal como pensábamos la política de Riot Games de nerfear las recompensas gratuitas sigue completamente vigente, como puedes ver han resaltado en morado lo que han puesto gratis y tenemos, yo te voy a hacer la cuenta de una vez, son 380 piezas gratis del evento aparte tenemos dos iconos, el icono carmesí y el de semblante penetrante vamos a tener un gesto, el de soy la perdición gratis y aparte una cápsula de eternos de la serie 1 sin embargo nos quitaron 20 piezas de las gratuitas, el orbe también nos lo quitaron todos los años nos han dado al menos un orbe gratuito y este orbe nos lo han quitado como puedes ver ya no hay más cosas y de las piezas te voy a hacer la cuenta, son 80, 160, 220, 300, 380 entonces ya nos quitaron 20 piezas, ya no tenemos los dos orbes por las piezas tendríamos solamente uno entonces nuestros tradicionales 3 orbes gratuitos se acaban de convertir en uno solo lo cual es terrible, una pena de verdad las recompensas gratuitas las vas a encontrar en el nivel 2, 6, 10, 12, 16, 20, 26, 30 y 40 que serían las últimas piezas quienes compren el pase van a tener 2200 piezas del evento 6 orbes en total 1500 de esencia naranja 3750 esencias azules 50 de esencia mítica 3 íconos 4 gestos 2 bolsas 2 cofres de maestro artesano con su llave un gesto aleatorio un aumento de experiencia y una cápsula de eternos de la serie 1 y la segunda va a ser de la serie 2 estas serían las recompensas gratuitas y de paga del pase de worlds 2023 una pena, completamente nerfeado pero espera, no te vayas aún tengo más sobre botines y contenido random de league of legends quizás alguno de estos videos te sirva ¡Suscríbete al canal!